¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan Carrillo y nos encontramos en un nuevo video. ¡Acompáñenos! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, antes de empezar con este nuevo video, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estarnos acompañando en otra aventura aquí en Michoacán, nuestros lindos pueblitos aquí de Michoacán. Si estás aquí en este video, a lo mejor ya estás suscrito en este canal, pero para las personas que no tengan el gusto de conocerme, mi nombre es Jonathan Carrillo y me dedico a hacer viajes aquí de Michoacán, de los pueblitos. Entonces, ahorita nos encontramos en Guanajo, Michoacán. Es la primera vez que yo vengo aquí, entonces acompáñenos a descubrirlo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahorita ya me encuentro en la carretera, que es para ir rumbo a Guanajo. Si ustedes vienen del lado de Morelia, que es del lado de allá, van a tener que agarrar el retorno, todo el retorno para acá, para que salgan por aquí, por esta carretera. Ahí nos dice el retorno a Guanajo y aquí está luego la entradita, que es para ir rumbo a Guanajo. Entonces, para que no se me vayan a nortear, para todas aquellas personas que sea su primera vez al venir para acá. Entonces, para que sepan más o menos por dónde darle. Y bueno, ahorita me encuentro aquí rumbo a la carretera de Guanajo. Un consejo que les quiero dejar es, aquí está un letrero, miren, que dice Guanajo para allá. También le pueden dar por ahí, pero está un poquito más solo y no hay carretera. Y para acá lo que da es tu pátaro, yo les recomiendo que mejor le den para acá. Porque para acá a lo mejor pueden ser que den un poquito más de vuelta, pero van a pasar por tu pátaro y tu pátaro también está bonito. Y por acá no hay carretera y está un poquito más solo y lógico la carretera entonces es más fea. Entonces, para que ustedes vengan para acá, también lo tomen eso en cuenta para que no les pase como yo. Porque yo pensé que me había perdido nada más porque me encontré a una señorita en su carro también. Y le dije, oiga, sí, le pregunté que si iba bien para Guanajo y me dijo que sí, nada más, y ya me dijo para dónde. Pero está un poquito más enredoso. Para las personas que se ven de aquí, pues ya esto ya se lo saben, pero para las personas que sea su primera vez, no les vaya a pasar como a mí. Y para todas aquellas personas que no sepan dónde está Guanajo. Guanajo es una localidad que se encuentra en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Ya casi llegamos. Estos son los puestos que les estaba hablando. Que hay un buen que venden artículos de madera. Entonces, se los voy a dejar aquí en unas tomas. Y ahorita, un poquito más adelante, es donde está su placita. Entonces, ahorita vamos a ir para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Guanajo, Michoacán, también es muy conocido por ser la cuna artesanal de los muebles de madera. También viniendo rumbo para acá, sobre la carretera, se ven muchos talleres de las artesanías que hacen de madera. Hacen mucho lo que son, no sé, mesas, cunas, bases para cama, cabeceras, bueno, etcétera. Pero se dedican más como a los muebles. Entonces, ahorita vamos a pasar por aquí. Y también para que ustedes sepan, para si ya ustedes están por aquí o quieren conocerlo. También, si quieren comprar algún mueble, pues a lo mejor aquí les sale más barato. Entonces, vamos a estar recorriendo por aquí y acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guanajo es una palabra de origen purépecha. Su significado en origen purépecha es lugar de ranas. Estar out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry for the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And what you get bored of killing me? And what you get bored of killing me? Y bueno amigos y es así como llegamos al final de otro video Espero les haya gustado este lindo recorrido en Cuanajo Al igual si les gustó este video me pueden dejar algún like Y algún comentario aquí en la cajita de aquí abajo Y también recordándoles no olviden suscribirse a mi canal Picarle a la campanita porque vamos a seguir subiendo nuevos videos Y recuerden nos vemos hasta la próxima Chau!